Nueva cita cultural. Juanma García llevará dos espectáculos de magia hasta 27 municipios de nuestra provincia. Parábolas Mágicas será un show mágico interactivo, con palomas, desapariciones y juegos inesperados. Y la magia de Don Quijote será una función pedagógica. Donde se va a contar brevemente y ligera la historia de Don Quijote adaptada para que todos los niños se puedan entender, y va cambiándole un poquito. Este espectáculo de Don Quijote les hará mil las cosas, no lo muelen a palos como de costumbre. Un circuito cultural que arranca el 8 de noviembre en Montealegre del Castillo y que tras recorrer diversos municipios, culminará el 6 de enero en Alatoz, proyecto que cuenta con el respaldo de la Fundación Global Caja. Tanto la Fundación como Global Caja mantienen su empeño en que puedan tener derecho a esos espectáculos y a esa cultura que en otro caso solamente podrían tener los municipios más grandes, incluyendo la capital. Y estas dos citas de magia serán punto de partida del gran proyecto de Cultural Albacete para 2016, recuperar los circuitos diminutos con más de 100 espectáculos de teatro, música y variedades, y con compañías locales. Una diputación de los ayuntamientos tiene que ayudar más a los nuestros, no digo que oponernos a los de fuera, porque eso sería balkanizar la cultura, pero sí tenemos que hacer un apoyo. El caso del Mago es de aquí y ya estamos recogiendo propuestas de las compañías locales, me refiero a los locales, no es de Albacete, estamos hablando de músicos y tal para poder hacer una selección. Toda la información, fechas y precios de los espectáculos del Mago Juanma García en la web de Cultural Albacete.